holi holi feliz jueves jueves de reyes ya lo había bautizado así no les comentaba que los jueves lo puse así porque pues me gusta jugar co y aparte oficialmente podría decirse de alguna manera podemos disfrutar de los capítulos bueno del estreno del capítulo nuevo que ya sale de shaman king entonces por eso es jueves de reyes entonces pues qué les parece si comenzamos nada más dejen comparto el link y quería presumirles algo bueno presumirles contarles comentarles mostrarles entonces nada dejen comparto este el link para el metro un momentito solo un momento compartir en una página se pone medio 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 lento mi telefonito tengan de paciencia mi cacahuatito entonces este ahí está creo creo a ver a ver ajá es que si se pone muy lento ahí voy ahí voy espérame espérame a ver a ver creo que ya es que aparte quiero monitorear el stream porque últimamente está fallando no sé si es facebook o no creo que no se pudo este ajá facebook o mi wifi muchos me han dicho que si ha estado complicado el lelelele como se dice el la señal del wifi entonces este acá está ajá copiar enlace ya este aquí está ahí está ajá 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 en mal estado facebook que también está en mal estado entonces si se se tarda mi telefonito en encargar entonces pues ya eh listo creo que ya está ya está ah no 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 espérame es que si hago ojitos es porque de plano no alcanzo a ver muy bien les digo tengo otros lentes que no no son de mi graduación entonces ya si este si se me complica un poquito ver bien ya creo que ya está ajá les iba a comentar que el día de hoy quiero estrenar algo es un un regalo que me hicieron llegar por fin por fin a ver que tal me desenvuelvo en un cop por fin ya no le voy a poder echar la culpa al como se dice al control ajá ajá y esto se lo agradezco a Abraham Chubis muchas gracias por este magnífico regalo por apadrinarme con ajá ahora sí ahora sí voy a poder jugar mejor o eso espero caramba déjenle subo porque está muy bajito el volumen y ya hay un comentario es aquí a ver mis niños dice John Bonachon hola es ya estoy listo para que me des mis patadas ay cual si tú siempre me ganas entonces si quieres este pues juguemos realmente iba a hacer una prueba porque pues no la he ocupado entonces quería hacer la prueba apenas se la configure entonces este pues ya Fabián Jesús hola Roxito de Servi dice hola hola Fabián hola Roxito Fabián Jesús hoy no hay Fortnite claro que sí habrá Fortnite lo que les comento es que este primero jugaré un rato KOF y que les parece como a la una y media cuarto para las dos o a lo mejor antes no sé hacemos el cambio a Fortnite porque hay que sacarle provecho a ese pase de batalla no ay dice Roxito Servi que bonito mando ay verdad que sí muchas gracias Roxito y muchas gracias Abraham Chávez aquí está Abraham Chávez muchas gracias por apadrinarme con ay aquí lo dejamos no porque pues ay pero creo que va a estar haciendo más más zoom entonces quitamos esto aquí de aquí y dejemos al padrino del mando sí ahí está muchas gracias Abraham Chávez es un arcade stick el arcade stick ajá eh Fabián King of Fighter es lo mejor del mundo mi trio era Robert Terry y Rugal así me los funaba a todos oh ya no es un mando es un arcade stick sí el arcade stick Roxito King of Fighter sin palanca no es King of Fighter ja exactamente no es King of Fighter si no vemos palanca entonces pues vamos a estrenarla eh Paula Sánchez dice hola buenas buenas ¿cómo estás? hola Pau yo súper contenta aquí este por iniciar este ¿cómo se dice? King of Fighters por estrenar ahora sí el arcade stick la palanquita para la para los compas entonces claro que sí John Bonnet este juguemos eh déjenle subo creo que está muy bajo yo estoy muy sorda o hablo muy fuerte no sé vamos a subirle más ahí está ah no quería cola de negro bueno ni modo jugamos así contra ellos sí contra ellos a ver si no me pegan este John dice ¿cuál estás? en la que jugamos la otra vez ni me he fijado ahí hasta dejo en el Fightcade la misma sala entonces no no me fijo es en la 2002 en la 2002 Fabian trío de anime sí adoro esta esta tercia adoro esta tercia es mi favorita son con las chicas con las que mejor me he acomodado porque no con las demás ay Dios a ver lo que me acomodo otra vez porque ya me estaba medio acomodado con el con el control y fue así como de diablos ya no le podremos echar la culpa al al mando pero si estoy bien contenta no te hice mi sonrisa también sí pero qué número este espérame vamos a checar a ver espérame espérame ay Dios a ver estoy en la no 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 ay Dios me pegan me pegan espérame ay Dios qué 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 por qué por qué qué pasó por qué por qué por qué cambió por qué ay Dios que qué what a ver espérame no sé ni qué pasó aquí vamos a cerrar estoy en mira en esa que dice the king of fighters 2002 plus set one en esa y ahí ya sabes como que me ni qué ahí me encuentras ahora sí otra vez convencer con la con con el cómo se dice con 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 la pelea porque les digo no sé ni qué pasó bueno jugamos así así y luego así así ok así pula ahí está ninguno de los dos me gusta pero los menos horrorosos creo que son ellos así así a ver ay Dios a ver y acordarme también de los combos porque no 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 ya ni me acuerdo por súper cortitos y así no pues no tiene chiste y si John van a chon sí híjole esto es como no disponible ah caramba eso está raro espérenme espérenme es que creo que también me escribe mi mamá dice como estás como no disponible caramba bueno deja esta es la de práctica entonces vamos a ver ah sí mira con razón a ver aquí está en línea ya disponible ahí está como disponible Fabián al menos acá eres tryhard al menos acá no pues sí gracias Fabián bueno que yo de verdad ya sé que no no este no rifo un tanto en los en los juegos pero que esto de plano no 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 es lo mío pero hacemos el intento el chiste es pasarla bien ¿no? a ver bueno me paso para acá me paso para acá en lo que llega la invitación mientras leo sus mensajes Fabián Jesús se puede jugar online de King of Fighters si tienes este compu y tienes instalado el fight cake claro que sí es así como vamos a jugar el buen Bonachon y yo entonces ahí está a ver ya ya entró a ver a ver Bonachon déjame conectar el discord y así hablamos ¿no? espérame 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 va a ser igual en fortnite te dejo el enlace de del discord Bonachon va aquí está ahí está va entonces a ver ya estás o no estás no sé si entró o no Bonachon no sé si entró o no no verdad o sí aceptar con razón ya a ver me paso para acá oye se trabó se trabó Bonachon se trabó ah no 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 se trabó no se trabó ahí está ahí está ahí está creo caray caray no sé a ver por qué por qué por qué se conecta Bonachon hola hola están retando mucho hola hola ya te escucho a ver espérame es que está como muy ya a ver subámosle a la llamada ahí me escuchas pero no te escucho yo casi Bonachon a ver espérame a ver ya le subí el volumen y ya te puse en alto a ver espérame ahí está ahí está ya no sé se quedó no tienes no es por tu internet según yo no ahorita está bien ahí está ahí está se retó Bonachon a aceptar a ver ahí está no se queda pasmado mientras le da el comentario de Pau dice yo en ese juego apretaba todos los botones jajaja y me ponían una arrastrada yo este también rotaba los botones así todo lo loco se puede o no se puede Bonachon pues no sé tú dime a mí me bota a mí me hice conectado a mí me hice conectado y estaba todo en negro sí porque a uno de los dos le está dando problema caramba no te sigo yo soy de caray a ver sí se ha conectado y así se quedó ¿y así se quedó? se me trabó tu stream ¿qué está pasando? en mi stream ah ya ya agarró yo soy de mi stream pero pues no me está marcando problemas ahora ay ahora en estos momentos no ajá ajá y ahora a ver dame un minuto deja cambiar la voy a cambiar la ruta porque luego lo mismo me ha pasado a veces con Raciel que no este como que no agarraba viene la ruta ajá y la tenía yo que cambiar ya sea que yo o él la cambiara y ya este nos dejaba jugar en línea a veces no nos dejaba ok me cambio de este lado deja si quieres cierro también el fight kit yo y a ver si quieres si si se deja que cosas que cosas si se deja ajá y se alegro que ya usas Discord ajá pues porque lo requiere ajá por eso ¿cómo te explico? ¿cómo te explico que todo el mundo presionaba y yo así de ok tengo que aprender a usar esta cosa y apenas lo estoy agarrando la onda a ver muy voluntario a la fuerza muy voluntario a la fuerza exactamente pues a mí ya me arrancó pero yo lo que estoy viendo estoy creando rutas a ver a ver a ver modo entrenamiento son cambios que se le deben de hacer a la BIOS del juego ¿qué? son cambios que le haces a la BIOS del juego ya 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 ok Fabián dice exijamos ver el juego pues es que estoy esperando a Bonachun ya no es cuestión mía el retador es Bonachun yo apenas iba comenzando es que esta partida ya la teníamos este pendiente Bonachun y yo desde hace como un par de meses me parece un par de años entonces este pues dijo ya estoy listo dije ok está bien ya está listo la verdad no parece y Fabián Jesús parece mi abuelita se demora no seas malvado Fabián que malvado eres pues esperemos un momento más a ver qué pasa con Bonachun que seguro me va a pegar otra vez re feo otra vez igual me dio una rastriza horrible y yo no he practicado aquí con la palanquita entonces pues la palanca pues sí es que bueno es complicado porque ya me estaba acostumbrando de cierta manera a jugar con el control y ahora pues con esta si va a estar así como ajá entonces estaba como que en el limbo entre que me acomodaba al al control y ahora a la palanquita entonces así como ya me estoy acostumbrando a tener todos los dedos chuecos para poder jugar ok a ver ah es que me 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 como se dicen me han retado me cancelaron pero no llega tu tu reta a ver a ver dice fabián excusas no valen las excusas ah bueno entonces ya voy a jugar porque me están diciendo que qué onda entonces ya estamos a cambiarnos así así como en la pantalla de espera así obvio di hola kimmy hola obvio di cómo estás cómo estás a ver vamos a tratar de acomodarnos este ah sí estaba pegándole según a ellos a ver así así y así y se obvio y ya vas a estrenar tableros sí sí a ver si no me va peor es que estaba como que en el limbo entre que me acomodaba con el control y que no me acomodaba con el control y justo ya cuando me estaba acostumbrando a esto ay ay Dios este pues ya salió lo del tablerito y a ver si no ay Dios ah no lo agarró ok y si escuchan la cumbia de los botones lo lamento los botones los botones los botones ya 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 triste no 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 me mató triste whip no te agarre la raza desgraciada sasquatch no no Parecen los correazos de la jefa Dice Fabián Sí, esa web se mancha con los Con los latigazos Me recuerda a la corregidora No, no es cierto A mí no, no, no No me nalgaron así Que me vaya a escuchar Mi mamá va a decir Ah sí, que andas diciendo que te agarraba Yo así vas a ver ahora Que ya estás viejota Para que digas con gusto No pues, no A ver Así Así y así A ver Dice Fabián de Jesús Por cierto Soy de Perú Mucho gusto Bueno, mucho gusto Saludos hasta Perú Gente bonita de Perú Ay, desgraciada Ah, jaja Eh, Roxita Servi Así se corregía antes Sí, antes era como más Más así de Zapes, ¿no? Nos corregían así como Con zapes Con castigos Un poquito más Ah, sí te agarro Ok No me acuerdo De los combos de Mari Gilberto no quiero jugar contigo Gilberto No Ya No he aplicado bien la ¿Qué más se dice? Wow ¿Cómo se dice? Ay No Eh La rosa Todas escaparon de la rosa A ver Ay La rosa de Guadalupe Sí La rosa de Guadalupe La rosa de Mari Jeje 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 Ay Ya ni me acuerdo con Athena Ah Ajá 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 ¡No la termino nunca! Bueno, solo una vez me salió. Pero. ¡Sí! ¡Yay! Ahí se nota que un poquito más la diferencia de que con él. Contra vale la palanquita. ¡Ay no! Contra ya está. No, así ya mis manitos lo agradecen. Y mi muñeca. ¡Ivan! ¡Hermosísima! ¡Y mi bonito jueves! ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste ayer? ¡Hola Ivancito precioso! Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Este, realmente... ...preparé el pozolito, todo. Y estuvo muy relax. Y este... ...el pozolito, sí, el pozolito. No me quedó tan mal. Entonces, pues, todo decente. Y ustedes, ¿qué tal se la pasaron ayer? Iván dice, ¿qué guapísima te ves hoy, por cierto? Ay, gracias. Ay, gracias. No, esto es de maquillaje. Y que me peiné. No sé si han visto la película de Frozen, así cuando Anna va despertando. Frozen 1. Y que está así toda chilga y toda el... Seguro hasta con la baba así escurriendo. Ese es mi mayor estado, no sé, natural. Casi no... ¿Es en la Magic Plus 2 o en la... Magic Plus 2002. Magic Plus 2002. Set 1. Ah, pues, con rastro. Roxito, ¿hoy es feriado en México? Sí, se supone. Para algunas empresas y algunos empleados, pues, sí. Según. Según. Pero no... No, 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 no. No, no, no siempre, pues. Ay, desgraciado. Ay, viste. Mi amor. Ha! En stride! Sí! ¿Ya estás listo, Bonachun? Pues, supuestamente, la... Estás, a mí no me sale que estés aquí. ¿No? Sí, es 2002 Plus. Este... Ay, ¿por qué dejar elegir esta... Eh... Mensa. Eh... Sí. Ah, pues, arriba dice... Ah, pues, arriba dice... Eh... Ay. Ah, pues, sí. Dice... Sí. Put next set one. Sí, es plus. 2002 Plus. Ay, desgraciados Oscar. ¡Ay, desgraciados Oscar. ¡No! Otra vez se me escapó. Ahí está. Sasquatch. Aceptar. Sasquatch. Sasquatch. A ver si ya quiere conectar esto, porque... Bueno, ya de todos modos, te acepté. Acepté la reta. Doctorial. Porque yo no me acuerdo cómo se decía eso. O sea, ahí está cargando. Y dice... Roxito, Kimmy, ¿tienes un look a los Sailor Moon? No. ¿Sería lo... Harley Quinn-esco? ¿Quién? Harley Quinn. Ay, ahora sí, creo que sí ya cargó, tú. No sé, yo creo que mi pantalla se queda en negro, tú. Tú. Pues ahí dice, bueno, chen gamer versus Kimmy Nikkei. Y dice... Y ahora se queda... Se queda en negro. Dice... Y dice, oli. Yo digo, oli. ¿Y el centro? Ah, sí. Ahí está, oli, oli. Este... ¿Pero qué tengo que usar VPN? Ay, decía, si es... Si fuera Sailor Moon esto, pues tendría que tener como que aquí... Ni... ¿Cómo se puede conectar el VPN? No se deje, bueno, chen. Tendría que ser algo así el de Sailor Moon, mira. Roxito, me tendría que ser algo así. Algo así. Y ya. Pero no. Ando, ando a los Sailor Moon, ando como a los Harley Quinn. Fabián, Jesús, por fin. Han pasado 84 años. Ja, 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 ja. ¿Ya ves? Carlos, Tommy, que río. Y ahora me conecto para el Fortnite. ¿Va, qué va, mi querido Charly? Qué bueno que andas por aquí. Rosito Servi dice... Rosito Servi dice... Mandaste 25 estrellas. Muchas gracias, Roxito. A ver. Deja, busco tu sí. En lo que carga el de Bonachio. Porque... En lo que carga, porque no... Aquí está. Ja, 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 ja. Aquí está. Recién puros problemas. Gracias, Roxito Servi. Aquí también te dejo para... Puros problemas. Puros problemas contigo. Mira, ya me sacó. Dice que ya terminó. Puros problemas con el internet. Eres tú. Eres tú. Vaya, qué casualidad. Pues sí, yo estaba jugando normal y mira. Pero estabas jugando de manera local. Es muy diferente de jugar local. Eso sí, ya lo sé. Pero pues de todos modos, mi chavo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ahora te invito yo. ¿Dónde está...? No me apareces ni siquiera aquí. Dice que no se puede... Ay, no. Ay, Dios. Es que reté a alguien en lugar de a ti. Sin querer. No, no me apareces. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Yo quiero ver esa reta. Bueno, Chongamer. No, pues no me aceptó. A ver, otra vez. A ver, conecta el VPN. Posiblemente sea eso. Sí, tal vez no me acuerdo. La otra vez jugué con VPN. A ver, veamos. Dice que cargando. Dice. Y dice... Fabián, Jesús, vamos al Fortnite. Ay, Fabián, pero ni siquiera has mandado invitación. Estoy casi segura que ni has mandado invitación para que seamos amiguitos en Fortnite. A ver. A ver. Dice... ¿Otra vez? ¿Me mandaste otra vez invitación? Sí. Sí, sí, sí. A ver. Me mandaste ya. Debe de cargar al momento, ¿no? Eso debe de dar. ¿Entonces seré yo? ¿La del problema? No, no. Pero bueno. Es que es que tenemos el mismo problema con Raziel por lo de sus puertos. Ah, pues sí, puede ser. La misma bronca. Fabián, Fabián, Jesús, esta vez lo haré. Ay, sáquese, Fabián, sáquese. Yo ya no le creo en sus palabras. Usted siempre dice que, ay, si ya te mando invitación. ¿Cuál es tu ID? ¿Cuál es tu ID? Y siempre, siempre, siempre te lo paso y nunca mandas invitación. Pero mira, en lo que carga esto, te lo escribo. Aquí, Dani dice, hola, esa hermosa. ¿Hoy jugarás Ford? Sí, voy a jugar Ford. Pero mira, ¿sabes qué? Estoy esperando aquí a Bonechon porque me retó en el COF. Otra vez nos sacó. A mí me sacó. A ver, ¿entro al COF normal, al 2002? ¿Entro normal? Ah, bueno, al normal, al PS Plus, al Tecno Fate de 2002. ¿Al 2002? Ay, es que lo voy a tener que buscar, espérame. A ver. Espérenme, me paso para acá. Esto, veamos por acá. No sé si sea la ronda o qué. Pues ahí veo que todos están jugando. El King of Fighters. ¿Qué? ¿Cuál? El The King of Fighters. El de Kino, el de Kino. Es que no, no sé cuál, cuál versión. Es el 2002 que dice NGM 2650. ¿Air Kit FC2? Ah. El 2002 y luego entre paréntesis dice NGM 2650. 2650 y al final dice FC2. Air Kit FC2. Sí, sí, sí. A ver. Ajá, sí, sí, sí. A ver. Ajá. Según yo, ya estoy aquí. Ahí está. Ahora sí se escuchó mejor. Ese... Fabián. Jaja, sí me uniré hoy. Daniela, a ver unas partidas con Bonachón. Pero pues ni siquiera carga esta cosa. No carga, no sabemos que esté fallando hoy. Exacto. ¿Quién sabe? Pero otra vez que jugamos bien. Jugamos súper bien. Sí, jugamos súper bien. Roxita Servi, tú también hermosa. Yes. Y luego el payaso. ¿Qué de cómo? Otra vez. No, me están retando otra vez. No, yo no quiero jugar contigo. Estoy esperando al Bonachón. Como no, yo te estoy mandando la invitación. A ver. No quiero jugar contigo. Ah, va, sale. Espérame, no. Es que me apareció otro. Aquí está, aquí está. Ya. Es que me están retando otras personas. Entonces fue así como de what? Sí, y aquí aparecen zánganos, aquí. Y luego, Bonachón, mejor el Fortnite. Dani responde, holo. Ay, Dios. Pues, esperamos a ver qué. Qué, 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 qué. A ver, Bonachón. Pues yo, yo, yo. Yo la otra vez digo, sí, jugamos súper bien. Sí, esto es lo que te digo, la otra vez jugamos bien. Súper, súper bien, sin ningún, este, problema. Y... Y, pues. Y, pues. A ver, ya. Ya. Ya, ya, ya. ¿Qué onda? A ver, es que, a ver. Dice... Fabián Jesús, hay que hacer huelga. Exijo el Fortnite. Ay, pero siempre exiges el Fortnite, Fabián. Y nunca, y nunca, y nunca mandas invitación. Entonces, está... Ay, Fabián. Sí, Fabián, aguanta, aguanta un momento. Es que siempre digo, es jueves de reyes. Jueves de reyes porque es jueves de King of Fighters. Y se estrena un nuevo capítulo de Shaman King. Entonces, por eso hoy bauticé el jueves de reyes. Por eso jugamos una... Un rato. Un rato King of Fighters. Pero, pues. Ya dio un buen rato y nomás lo conecta. Pues no pela esto. No jala, exacto. Qué feo. Ya, ahí está otra vez. Sí, qué rayos. El otra vez jaló todo chido. Sí, a la primera y todo. Y así como, ah, mira qué padre. Y ahora no. Sí, Fabián. Es que esta vez sí lo haré. Y la verdad, así todo el rol. Fabián dice, es que esta vez sí lo haré. Jueves de El Juego No Te Deja Jugar Con Bonachon. Bonachon no carga. No carga, Bonachon. ¿Qué hacemos? No lo sé. No sé. Yo quiero hacer mi partida de... De KOF. Mi partida de madre esa. Sí, yo quiero. Yo quiero jugar KOF. Antes de pasar al Fortnite. Porque yo soy muy contenta con KOF. ¿No ven cómo me brillan los ojitos con el KOF? De verdad. Yo me pongo muy feliz con el KOF. Yo quiero estrenar mi ARKID stick. ¿Eh? De que quiero estrenar mi ARKID stick. Ajá. Yo quiero que... Ay, Dios, perdón. Un set. Este, sí, yo de que quiero estrenar mi ARKID stick. La palanquita, el tablerito. Entonces, este, por eso. No carga, Bonachon. No carga. No carga. No carga. Esto se va a descontrolar. No, no, no. A ver. No, pues. A ver, último intento. A ver, otra vez. Último intento. Sale, pues. Me salgo de aquí. Ay, sí. Esto ya me voy pa' mi casa. Voy a dormir. Ok. La niña es difícil. A ver, esperemos otra vez algo, Bonachon. Esto es tío para que... No, me invitó otra persona. No, a ver. Bonachon. No, entiende que no. Que no. Estoy esperando al Bonachon. A ver, aquí está. Bonachon. Ya, échale la de otro vato. No, yo quiero jugar solita y luego ya vemos lo demás. Caramba. No, no. A ver. No entienden. Pero no entienden. No, no, no carga esta cosa. No carga. No, no carga, ya. A ver, espera. Ya, ya, ya. Pues aquí me apareció otra vez la pantalla de carga. Y a ver, esperemos. Pero creo que... No, yo no voy a cargar. Es que entra luego, luego. Sí, ¿verdad? Sí. No, ya échate en tu reta. Déjame cambio a no disponible. Me paso. Sí, por favor. Porque... Ay, no, aquí parecen zánganos. Sí, aquí, así, aquí, y esperemos. Pues ya, el buen este, de Bonachon, ¿no? ¿Qué? No sé qué rollo, no sé qué onda, por qué no... Fue muy raro, Bonachon, fue muy raro. Bueno, ya. Es que sí, la otra vez que jugamos súper rápido, súper bien. ¡Ah! Elegí a Mari que no era. Creo que es la verde. ¡Ay! No me gusta en verde. Bueno. Este... Contra, contra, contra... ¡Ellos! Así, así, así. ¡Ahí, Dios! A ver, dejamos que retar a alguien, a ver que me llegue a ser... A ver, ándale. Retar a alguien, y ya, si no, se va a salir el problema. Es decir, eres tú, no soy yo. Ajá, no eres tú, soy yo. ¡Ay! ¡Ay, pero se lo alcanzó! Pensé que iba a ser Pang-Yu. ¡Ja, ja, ja! Tienes que llegar hasta con Terry, Mari. ¡Me tienes que pegar! ¡Ay, Dios! No, ya no. ¡Ay, Dios! ¡Ah, qué la... ¡Ah, sí! ¡La rosa! Bueno, ya me doy por bien servida. Hizo la rosa. Y casi derrotó a este Andy. Entonces, ya. ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bájate, bájate! ¿Cómo? ¿Cómo? Al primero, mientras están dando lata que quieren jugar, el que lo estás tratando, Mari acepta la rosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Pensé, ¡No, Mari, no quiero! ¡Es cuando yo diga! ¿No? Maleducado. ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! Me he recordado cómo se juega con mis monitas así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, qué se fue! ¿Eso? ¡Ah, sí, Naira! Sí. ¡Ja, ja, ja! Ah, sí que estaba pegándole a ellos, ¿verdad? Y nunca termino la ronda con ellos Así, así Dani dice, dale, con las sillas Sí, vamos a pegarles al josbando Qué sexy, ¿verdad? Ah Ok Ay, desgraciado Bueno, es que es el josbando No No Qué horror Y Dani, sí vas a poder jugar con nosotros al rato al Fortnite Si no, para nada es hacer esta ronda y ya jugar Fortnite Y a ver si van a echar ya A ver si van a echar ya este Checo si Si el problema de su red o soy yo ¿Soy yo el problema? A ver, ya entras a espectar y si me dejas espectar ¿Sí? Si estás jugando con alguien Me dejas espectar, o sea, estoy viendo con los que están peleando ¿Qué? Ay, ya estoy jugando con el rato al rato al rato al rato al rato a mi Me apuro, me apuro. Me apuro, patarlos a todos. Si. Ay Dios. Ay Dios. Ah. 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 Esa hueita está loca. No, por tiempo me ganó la desgraciada. Si. Ah, no. Maury dice, hola, buen día. Hola, Maury. Dani dice, unas dos horas si puedo. Ah, va, va, va. Entonces pues. Dejenles. Doy sus pataditas a todos aquí. Y ya. Ah, es para estrenar el mando, Dani. Estoy bien contenta. Sáquese. Perfect, perfect, perfect. Ahí está, perfect. Ok. No, 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 no. provecho si aprovecha y este un sanduichito un sandwich como dicen por ahí que buen juego adoro la cop la cop es de mis juegos favoritos la verdad me hace recordar mi época universitaria de vaga en horas muertas entonces ahí me la pasaba jugando el músico entonces sí adoro adoro la cop sobre todo estalados 2002 dos perfect 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 Perfect, perfect, perfect Sí, perfect Sí Maury dice Es el logo Magic Plus 2 2, ¿no? Adiós Ay Ay, Dios Ay, Dios Ay, no No, no, no ¿Por qué cargaste? Tenía que hacer durante el golpe No, 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 no Está abriendo acá este set Yo estoy dando Lástima, caramba Sí, yo diré, lástima Sí, ya, desgraciado Ya Maury dice Es la Cuff Sí, es la Cuff King of Fire Es 2002 Plus Ay Bueno, al menos No se fue en perfect Esa Vanessa Ay, agate, agate, agate Agate, agate, agate Sí Y dice Maury Me acuerdo de Las Estas Con los panes Saliendo de la escuela Oh Bellos recuerdos, ¿no? Oh, qué tiempos aquellos A ver Ni me he fijado Si sigue aquí Buenachon Hola, Buenachon Sí Si aquí sigue ¿Qué? ¿Qué pasa? Que si sigues aquí Yo así Hola, Buenachon En el discurso Sí, sí Estoy viendo Este rollo De La estoy moviendo Ok Esa Maury se escapó Ah, maury dice De las retas Ay, 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 ay Ay, con razón El autocorrector, ¿no? Ay, desgraciada Ay, desgraciada Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Desgraciada Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¡Suscríbete al canal! Oh, pobre de mi culo, no, pobrecita, perfecto, desgraciado, no, 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 aquí viene en estado salvaje, esto saco los colmillos, así, contra ellos, así, no, 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 no ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ahorita me está dando la paliza de mi vida! ¡Ese Chris! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me salió la rosa! ¡Se me movió cada rato! ¡Ah! ¡No! 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 ¿En qué momento? ¡Ah! ¡Qué sé! ¡Mauro! ¡Hola, Kimi! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mauro! ¿Y tú? ¡Súper contenta! ¡Mira! ¡Habemos tablero, Mau! Entonces aquí Súper contento jugando a KOF Y esperando que One-Echo Y dice Dani Hola Mau Raúl, hola, ánimo Sí se puede, sí, gracias Raúl Ramírez Mauro, Valentín Menos ampollas Menos ampollas Ay, ¿qué pasó? A ver Me estaba espantando así que se desconectó ¿Qué onda? No, el tablero Mauro, hola Dani, ¿cómo estás? Qué bueno que pasas a saludar, mi querido Mau Ahí está, sáquese Hola Dani, ¿cómo estás? Pregunta Mau Sáquese viejo cochino Sáquese Angel Daniel Hernández, ¿bien Mau y tú? A ver, vamos así Así, así Y así, y así, y así Y así, y así Ah, no Bueno Dale, dale, dale Con la silla Sáquese No se deja No se deja No se deja No se deja Fabián Al final logran jugar No se No me ha dicho nada Bueno, Chon Entonces creo que no Jajaja Ah, bájate, bájate, bájate Ay No Ay Triste Damon Espera Ah Cierto Ah, no Fabián, vamos al fort Termina tus partiditas Sí, ahorita ya En un ratito Ya Creo que este es el último equipo Y ya sigue el lugar Entonces Ay Malgusa No, no, no Ay, si viene Lo bueno Con su lugar Total concentración Total concentración Ya se le aprendí Ya se le aprendí Ese lugar Ahora Ya se le aprendí Ya se le aprendí Ahora Sí No tenía que hacer Al menos una No, desgraciado Desgraciado Sasquash No, desgraciado Sasquash No, desgraciado Sasquash No, desgraciado Sasquash Ah, no, torpe, Mauro, dice muy bien, descansando un día, Paula, tú puedes, Kime, vamos, Kime, dice Mauro, y Paula, me echan porras, ay, Dios, ah, espero, espero. Vamos a aplicar la añera, la siempre, la vieja confiable, sí, la vieja confiable. ¿No? ¿No más no? ¿Va, Nacho? No, este, sí, sí me deja charreta con otras personas. Ah, ¿soy yo el problema? Estaba yo checando, no, estaba yo checando, sí, si a lo mejor yo no tenía yo bronca yo, o sea, que yo tuviera a lo mejor algún problema con algunos y me deja charreta con otros. No, me parece que si sale eso, es este, es el internet del otro jugador, tío. ¿Con Raziel? No, a mí me parece que me pasaba con Raziel, sí, porque como él tiene los puertos cerrados de su compañía, este, no podemos jugar, igual se quedaba en negro, ya cuando abrieron los puertos, ya fue cuando pudo usar el VPN y pudimos jugar. Sí. entonces esa es la esa es la cuestión pero déjame ver que puedo hacer y para la otra semana a ver si ya se puede jugar déjame ver si yo puedo hacer alguna configuración pues yo ya me derrotaron todo atorpello dice Mauro eso era doble que yo ese Fabián para el año 2040 dice Fabián vamos al fornice pues si me quedaré con esta derrota del buen frugal me paso de este lado esto eso era doble que yo empate y yo lo peyo primero creo entonces yo le había ganado eso fue trampa pero bueno claro es lo que esperabas si es Rugal es el el triste Rugal entonces pues yo creo que dejen cierro el trip para acomodar el set para fortnite entonces el fortnite ya el fortnite se va a quedar se va a quedar eso entonces este pues yo creo que nada más denme un par de minutitos y ya conecto el set para el fortnite no no digo adiós sino espérenme un momentito cierro stream y ahorita los veo entonces a los últimos comentarios dice roxito acervi no importa kimi no eras menos manco que yo o sea mauro dice mauro valentín no digo adiós es un hasta pronto si es un hasta pronto ahorita regreso un momentito un momentito entonces este pues espérenme tantito ahorita unos 5 o 10 minutitos ya este comienzo con el con el fortnite entonces no se despeguen John Bonachon dice chale se dio un bajón de internet oh paula dice vale kimi ahorita nos vemos vale pues ahorita nos vemos espérame un momentito solo así chiquitito un par de minutitos sale ahorita regreso ahorita regreso espérenme un momentito o chiquitito todo un momentito ai un momentito